¿Qué tal gente? Estamos jueves, bienvenidos a SKATELIFE Gente, por el día de hoy tenemos la historia de una máquina del skateboarding Naya Houston, vamos a chiquitar este video Naya Houston nació el 30 de noviembre de 1994 en Davis, California Actualmente es uno de los skaters más reconocidos a nivel mundial Empezó a montar desde los 4 años, con una gran habilidad y un talento nato Llegó a ser auspiciado por Element a los 7 años Apareciendo así en videos como This is my Element, Elementality y Silver Trucks Houston reveló en una entrevista del 2006 que había sido criado por su padre Como un estricto vegetariano desde el nacimiento hasta el momento de la entrevista Ya en el 2012, Houston dijo que había probado de carne y productos lácteos Por primera vez, como parte de su estricta crianza Rastafari A Houston solo se le permitió escuchar el reggae y no pudo cortar sus dreads hasta los 18 años Desde su victoria, el Tampa Am en enero del 2005 ha competido profesionalmente Incluyendo un segundo puesto en el evento Global Assault También aparece en el videojuego Tony Hawk's Proving Ground Como skater profesional y en el videojuego Tony Hawk's Project 8 En diciembre del 2008, abandonó Element Skateboards Para en el 2009, iniciar su propia compañía de skate llamada El Anel Skateboards Con lo cual, no lo fue tan bien Regresando en enero de 2011 a Element Con su parte presentada el 11 de noviembre de 2011, Rise and Shine En el 2009, ganó su primera medalla en los X Games de ese año Luego, en el 2010 y en el 2011, ganó los campeonatos Street League Hasta entonces, ha ganado 5 de 8 campeonatos Street League En el 2012, se une al Team DC Esto hace de Naya Houston, el skater más joven y mejor pagado del mundo Bueno gente, espero que les haya vacilado el programa del día de hoy No se olviden de darle like a nuestra página de Facebook como Skate Life El día de mañana, tenemos un spotazo, la plataforma No se olviden, empílense, salgan a montar y sacar nuevos trucos Esto es Skate Life Gracias por ver el video All right Yeah 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 Yeah